¿Qué harían si les roban el tiempo? ¿Si les arrebatasen horas de su vida sin explicación alguna? ¿Y si les dijéramos que todo esto nos está sucediendo en este momento? Sí, querida audiencia, así es. No hace mucho les habíamos comentado que nos habían quitado unas doscientas y pico horas, más o menos. Pero ahora he estado mirando el contador de la monetización y... Y en cosa de una semana o ocho días han desaparecido ochocientas horas en el abismo de YouTube. ¡Ochocientas, señores! ¡Flipen! ¿Pero qué o quién está detrás de este robo descarado? Bueno, ya lo saben, pero vamos a ponernos muy serios con el asunto. Hablaremos de la realidad oculta de YouTube, donde la monetización parece un sueño inalcanzable para muchos creadores. Y tú persona que quiere saber cómo va el tema de las monetizaciones en YouTube, o personas que están pensando en emprender su propio canal, este vídeo y la lista de reproducción que les dejamos aquí abajo son para ustedes. Prepárense para una crítica sin tapujos, una verdad incómoda aunque debe ser compartida. Y señores, a los primeros que nos duele esto es a nosotros, pero aquí nos caracterizamos por decir las cosas sin filtros. Es hora de abrir los ojos y enfrentar la cruda realidad. Bienvenidos a un episodio especial de Barrio Oscuro TV que no se pueden perder. Les vamos a desvelar otro poco de la cruda verdad de las redes sociales. Atención, no apto para gente sensible. Solo en Barrio Oscuro TV. Y bien, ahora que hemos llegado aquí, es hora de abordar la cruda realidad que enfrentamos muchos de los pequeños creadores en YouTube. Después de un año casado con la plataforma, de arduo trabajo, creando muchísimo contenido, echándole muchas ganas. Todo con mucho ahínco para esperar un resultado, digamos la verdad, estamos aquí para monetizar. Pero ahora, ¿a qué este proyecto es tan crisis? ¿Qué nos encontramos? Una puerta cerrada, señores, seamos claros. Una puerta que al principio prometía oportunidades o eso parecía, pero que en realidad parece que siempre estuvo cerrada con llave. A continuación, les mostramos nuestro contador de horas que atraviesa un declive masivo. Donde hace unos meses, todo este tema de la monetización y las horas parecía algo posible. Simplemente estando aquí todos los días, trayendo mucho contenido masivo y diario. Pero ahora parece que por mucho trabajo duro que le pongamos, el objetivo cada vez está más lejos. Y como ustedes saben, las reglas de la plataforma que cambian constantemente, y lo que hace unos años fue una plataforma de oportunidades, hoy día es todo lo contrario. Ahora todo esto se siente como un camino lleno de zancadillas, una carrera de obstáculos imposible de superar. Si YouTube nos está quitando más horas de las que generamos, el contador va a llegar a cero y no tardando. Y para quien no sepa esto, el requisito de YouTube para monetizar son 4.000 horas generadas en un año y la cantidad de 1.000 suscriptores. Ahora, el problema de los suscriptores no es tanto, porque los suscriptores llegan. Ahora es que nos quitan más horas de las que generamos. ¿Por qué? Porque llevamos un año y dos meses aquí. Gente, la verdad, hemos fracasado. Esa es la cruda verdad, le duele al que le duela, antes ya nos dolió a nosotros. Y dicho esto, ahora que sabemos que el contador prácticamente está a cero y si no, no tardando. Podemos comentar con más detalle que todo este reto anual que se presenta, tal vez solo logre superarlo uno de cada 10.000 creadores o si nos ponemos más duros, uno de cada 100.000. Porque otra cosa que no les dicen de las redes sociales y que también es muy dura, pero hay que decirla, es que menos del 1% llega a dedicarse a las redes sociales. Y he de decirles, comprobado en nuestras carnes, ya no solo he leído del libro, que esta estadística es muy cierta. Pero qué duro, compa. ¿Qué pasa con todos nosotros, aquellos que hemos metido tantísimo tiempo durante todo este año? ¿Dónde está el resultado de ese esfuerzo de pasión y arte? ¿Por qué cada vez se nos piden unos requisitos totalmente surrealistas a la proporción del tamaño del canal? Mientras que cada vez las recompensas son menos accesibles y más improbables. ¿Acaso la plataforma se ha olvidado de los pequeños creadores? Señores, los que tenemos un pequeño canal y de alguna manera intentamos dejar una pequeña marca en este mundo digital. Señores, nadie se olvidó de nosotros, ¿vale? Al igual que el pequeño negocio en el mundo físico, el pequeño canal tampoco está diseñado para que sea sostenible en el tiempo, a no ser que tengas mucha suerte. Uno de 10.000, uno de 100.000, uno entre los que sea, pero una probabilidad muy, muy reducida. Y todo lo dicho, podrían ser preguntas muy frecuentes en la cabeza de muchos creadores que tratan de sacar su pequeño canal adelante. Que en algún momento también han sido nuestras preocupaciones, pero a día de hoy ya no. Porque siendo realistas, nosotros cuando creamos el canal ya estábamos un poco al tanto de la situación, viendo todo lo difícil que era, que cada vez piden más. Entonces, cuando no llevaba dos meses o por ahí, empezó a ver cómo era la vuelta con todo este tema de YouTube. Y que el contador de horas siempre va a ir más lento. ¿Y esto por qué? Porque eres nuevo, no te conoce nadie. Entonces es muy improbable que tengas un vídeo o unos cuantos que peguen y te den la cantidad suficiente de audiencia para dedicarte a esto o para superar el reto de las horas en un año. Pero por otra parte, y algo que no sabíamos y que estamos muy sorprendidos, y es que nos hemos reunido una muy buena comunidad, como una familia de creador y espectador. Y eso, he de decirles gente, jamás me lo esperé. Como les hemos dicho una y tantas veces, nosotros entramos aquí con el cero, señores, con el cero. Y ahora que somos casi mil, también me fijo otra cosa, la audiencia es muy buena y respetuosa, gracias señores. Y he de decirles algo, juntos no estamos solos. Veamos cómo enfrentar estos desafíos si hagamos de barrio oscuro TV algo grande. Así que si estás viendo este vídeo y te ha resonado un poquito el tema, te pedimos que apoyes este vídeo y que tal vez sea el vídeo más honesto y realista de las 4.000 horas y los 1.000 suscriptores de YouTube. Comparte este vídeo con tu gente cercana y enséñale al mundo las posibilidades reales de hacer dinero en redes sociales, especialmente en YouTube. Y todo aquello que no se comenta aquí, sí se habla. Dinos qué te ha parecido este vídeo, te invitamos a que te unas a la conversación y juntos hagamos que nuestras voces sean escuchadas. Porque en Barrio Oscuro TV no solo hablamos de oscuridad, también hablamos de ese halo de luz que hay dentro de ella. Muchachos, sigamos luchando juntos, pronto, les caemos con más. Nos fuimos.